¡Hey! ¡Muy buenas a todos guapismos! Este... bueno, vamos a comenzar Dance of Violins Compañeros, comenzamos en 3, 2, 1 Primera moneda Bueno, como les decía, este nivel ya lo he practicado mucho, ¿eh? Esa moneda me la salto porque ya la agarre... bueno Bueno, pues me mataron, bueno Muriendo se aprende, compañeros, muriendo se aprende Espero que les guste la canción No me lo puedo creer Bueno, a ver Ya, vamos ¿Qué pasa en la cabeza, eh? ¿Qué te pasa en la cabeza? A ver si está bien muy bien Una besita Arriba Arriba Bueno, como yo soy de los ojos, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo. Por eso las agarro Ay, mejor no las voy a agarrar, ¿ok? Compañeros, mejor no las agarraren Que rabia me da Compañeros, mejor no las agarraren Bueno compañeros, creo que aquí termina Si aquí termina, pues voy a hacer una semana de reparación A ver si aquí termina Bueno compañeros Ya terminamos, como ven Saludos a Julián Gallardo Nahui A Julián Gallardo A mi hermano A Luis A Víctor A Cristóbal A Güero A Kevin Y a un montón de compañeros míos Bueno si no en los comentarios Pónganme Si lo han visto Que ponganme Saludenme En el video Este Bueno Este Muchas gracias por haber esperado Y por haber tenido paciencia Este Adiós Los quiero Saludos a Julián Gallardo Saludos a Julián Gallardo Saludos a Julián Gallardo